¡Hola amores! ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy en otro vídeo más y como veis en el título de este caso es Ideas para regalar a niños a bebés Yo tengo, mi hijo tiene 13 meses, cuando vaya a ser Navidad tendrá casi 14 Y tengo un sobrino que tendrá 8 meses, entonces a él le he comprado una cosita y a Alex le he comprado unas cuantas más Os empiezo a contar, tengo unos cuantos envueltos, así que, bueno, lo veis aquí, pero están envueltos, o sea que os pondré la foto Este es de Imaginario y es un xilófono Es un xilófono que a mí me gusta mucho que el niño tenga instrumentos para tocar Os digo que, a ver, al final a mí me molesta el ruido, pero es que es bueno para él Entonces prefiero su desarrollo que mi comodidad Entonces, pues eso Luego le he comprado, que no tengo aquí, porque lo tengo donde mis padres, una carraca en el Alehop Que son súper chulas, como súper infantiles y muy bonitas y suenan muy bien Luego, pues nada, lo mismo, me pasa lo mismo, ¿vale? De Imaginarium también Últimamente estoy encontrando juguetes muy muy chulos en Imaginarium Además, me hice la tarjeta y me salen bastantes promociones Y en ese caso, el último paquete que os he enseñado es un juego de bolos Ahora igual no mucho, no sé, porque este niño mío últimamente juega con cosas Le ha dado por sacar el caldero de la lavadora y hacer que pone y quita la lavadora Que bueno, que es normal, porque es normal, pero eso Los muñecos que os he dicho, muñecos de los libros de las colecciones Que os dejo por aquí el vídeo para que lo veáis Cosas que dice, pues este niño Así que, no sé si le gustará, pero nuestra idea era para cuando sea verano Mi suegra tiene un jardín muy grande, pues jugar ahí a los bolos con ellos Luego en Aliexpress cogí, pero creo que todavía no se lo voy a dar Porque tiene fichas muy pequeñas Es este puzzlecito Costó un euro y pico y está bien Pero todavía estas piezas, esta, esta Los pies son muy pequeños y me da miedo que se las trague Así que este seguramente se lo deje para el año que viene Mira, aquí tengo las figuritas que os decía Con estas le encanta últimamente jugar Le dice, extraime al delfín, traime Y así aprenden también los animales Aquí os traigo otra idea de regalo Esta es para la bañera Sale chorros o no sé qué Es a partir de 18 meses Es de la marca Nubi Y la compré en el Carrefour En el Alcampo Que estaba en oferta a 3 euros Y se supone que Que la llenas de agua, tiras así Como si fuera una pistola Y sale el chorrillo por ahí Y como a Alex le encanta el agua Pues se lo he comprado A Lali Y tenía mogollón de juegos de madera Que a mí me encantan Pero la mayoría son No os voy a decir para chica Porque al final yo creo que en niños no hay género Pero es todo cocinita No sé qué Y cosas para niños O de bricolaje O no sé Hay menos Entonces Pero bueno A mí me gusta mucho este tipo de juguetes Y le cogí Una tostadora ¿Por qué? Porque al niño de todas las mañanas O casi todas Desayunar tostada Y al niño Le encanta darle Al pitorrito De la tostadora Entonces le he cogido este Aunque tiene algunos accesorios muy pequeños Que se los guardaré Para cuando sea más mayor Pues si no me equivoco 9,99 Había también cafetera Una crepera Van a sacar la cocinita Estaros atentos Porque está muy muy bien Luego En Toys Aras Cogí esto Que estaba también en oferta A ver Mi chico A ver Pone más de dos años ¿Vale? Pero os cuento Mi chico le quiere hacer un taller De herramientas Para mi chico le gusta mucho Construir cosas Y es muy manitas Y Y todos los que vemos Son súper caros O no nos gustan Nos gustan los de madera Entonces Lo quiere hacer mi chico Estuvimos buscando herramientas Y hay una de Imaginarium De Boss Que nos encanta Pero es a partir de tres años Y tienen fichas muy pequeñitas Y justo encontré un juguetos Hoy Que es el Black Friday Que he aprovechado Para comprar los juguetes Hoy Este en oferta De 12,97 a 6,47 ¿Vale? Este simplemente tiene Un taladro Que das y suena Y es que Pone dos años Pero yo creo que puede ser Para más pequeños Y luego Esta la motosierra Que lo mismo Le das A ver si puedo Para que lo veáis No se mueve Ni nada Entonces Me parece que está Muy muy bien Y por último Os enseño dos cosas Enseño una Porque la otra está de vuelta Pero os pondré foto por aquí Es para mi sobrino Y es un piano Yo No lo hubiera comprado ese O sea No lo hubiera comprado ese Me gustaban más otros Pero su madre quería ese Entonces yo Soy una bandada Lo que diga su madre Y os cuento Que con el Black Friday De 21,95 Que costaba el piano Costó O sea Me descontaron 5,49 O sea Que se quedó Unos 16 euros Y luego Le compré yo a Alex En relación A este Que le queda pequeño Este Vale Tiene Son más grandes las fichas Tiene los asas Para coger Y tal Y me ha gustado Mucho Luego Os voy a dar Otras ideas Que yo ya las tenía Pero bueno Me gustan Regalos que le han hecho a Alex Y a nosotros nos han gustado Uno es Este Bueno este se lo compré yo Porque me gusta Mucho Y luego hay también De madera Con diferentes formas Yo este lo compré Si no me equivoco En el al campo Y juega un montón Con él Luego Este se lo compró Mi marido Para su cumpleaños Y es este de aquí Tiene esto aquí En este lateral Como Para encontrar Las parejas Aquí para meter Las figuritas Este para dar vueltas Que le encanta Y este Que es que aquí Lo había en la farmacia Y le encantaba Y pues Lo hemos Cogido Este Se vuelve locos A todas las medidas Juega con él Y luego los libros Os he traído Dos libros diferentes Y en este caso Los dos son con sonidos Pero bueno Tenemos de los que se abren La tapita De De Un coche Que anda Pues Para niños Pero bueno Este le encanta Vale Estos son La granja Y vienen diferentes animales Tú pulsas Y suena el animal De comprarle Una mesa Que es Con unos palos Que tú das Y se mete los palos Creo que se llama Mesa de madera O algo así Porque me gusta mucho Y como es un poco brutito Para que se desahogue Ahí Luego Mis padres Le van a coger Para reyes Que también es una idea Como una pista De coches Porque le gustan Mucho Mucho Los coches La tía De Oscar Le va a coger Un tractor Es que ahora mismo Le gustan muchísimo Los coches Está todo el día Brun 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 Entonces pues Ya sabéis Esto va por etapas Y Y bueno Ropa Luego La ropa Siempre Aún No quiero decir Que vayáis a primar Que os llevéis medio primar Sino A una ropa especial Que queráis Para el niño Por ejemplo En este caso Mi abuela Le ha comprado Este buzo Es algo que yo De normal No le compraría Pero que lo necesita Por si queremos ir a la nieve Si quiere ir A Pues cuando hace mucho frío Aquí hace mucho frío De normal en Burgos Pues Así O En el caso De Alex Por ejemplo En su cumpleaños Le regalaran Una chaqueta De charanga Que yo normal No entro en charanga Y me encantó Un plumas O un pantalón Una camisa Que tengáis Que cueste más Pero os apetezca tenerlo También os digo Yo he aprovechado El Black Friday Aprovechar Para otros años El Black Friday E intentaré Otros años Subiros Ideas De compras Para el Black Friday Pero es que creo Que muchas youtubers Lo hacen Y os saturamos Pero aprovechar La ropa también En rebajas Que la ponen Súper súper bien En Zara En Charanga En Little King En Mayoral Así que Aprovechar También están muy bien Los juguetes Para el agua Pues que saquen Pompitas O que saquen Chorros O que O A Alex le encantan Los muñecos Pues tipo Los patos Las figuritas de goma Que son para meter En el agua He visto Para más mayores Pinturas Que puedes pintar En la bañera Y luego con el agua Se borran Letras de goma Espuma O números Para que vayan Aprendiendo Todas esas cosas Que sea Aprendizaje Está genial Yo porque en esta casa Es pequeña Y no es nuestra casa Pero si no Yo tendría Una cocinita Al supermercado Porque a mi Esas cosas Me encantan Así que Vosotras luego elegís Pero yo os he dado Bastantes ideas Y bueno Espero que os haya gustado Dejarme aquí Vuestras ideas Para los enanos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós amores